... Han sido muchos y variados los escenarios representados en el Belén que a lo largo de estos años viene ofreciendo al público vallisoletano la Asociación Belenista Castellana y en la memoria de todos están las magníficas recreaciones de Egipto, Petra o más recientemente de Segovia Este año volvemos a la representación más clásica el Belén bíblico que junto al napolitano y al popular constituye el trío de representación más extendida en el tiempo y el espacio Iniciamos pues nuestra andadura en el pueblo de Nazaret donde María recibe el anuncio de un milagro y divino embarazo y en donde sus calles nos conducen a la fuente, al mercado, a las bodegas al mar de Galilea, al pueblecito marinero, al puerto pesquero o al carpintero de Rivera que construye su barca Siguiendo nuestra andadura llegamos a la población de Aincarín donde Isabel recibe la visita de su prima la Virgen María para anunciarla a su estado En las afueras los pastores los pastores se despiertan de su duerme vela asombrados por la fulgurante aparición del ángel anunciando el nacimiento de Jesús Atravesando el puente sobre el río Kison el camino se parte en dos uno conducirá a los reyes magos al palacio de Herodes el otro a la gruta donde el divino niño recibe las primeras muestras de adoración de las gentes del lugar a través de sus maltrechos muros vislumbrando las callejuelas del humilde pueblo de Belén por las que una desesperada sagrada familia deambula buscando posada Lo más complicado en un Belén es el agua el agua es el más complicado porque da muchos problemas el agua es movible se te va de las manos entonces está el mar de Galilea está construido de chapa y madera forrado de resina de poliéster es un producto muy complicado de dar y hay que tener mucha experiencia para darla luego eso evita que el agua se nos vaya luego pues es importantísimo que esté todo bien medido para que el horizonte del mar el agua es un nivel y hacer nivel como no esté bien nivelado pues se vería mucho defecto entonces ese es el tema más principal el más gordo es el agua y el río también el río como tiene un salto de agua y está compuesto de dos piezas pues cualquier rendijilla pequeñita se nos iría pero hay que trabajar mucha experiencia para poder hacerlo luego el tema del Belén es que se fabrica en un taller muy pequeñito en el cual muchas veces no vemos las proporciones del Belén de tener un taller grande pues sería importantísimo pero claro de esta forma pues al ser tan pequeño pues hay que andar con mucha tecnología con mucha paciencia y ver lo que no se puede montar entonces es importantísimo y luego el Belén está fabricado de poliesterinos expandidos llamado corcio blanco revestido de escayola y pintura y es el efecto que se da a las casas luego hay otro tema el fuego el fuego está realizado con resina de poliester también que es transparente que luego con cola se pinta el tronco se pinta con pintura normal imitando el tronco y lo que está en contacto con el fuego pues se le da laca de bombilla roja y amarilla y hace un efecto como si estuviera ardiendo de verdad y entonces pues en este Belén están fabricados las ovejas las cabras los perros los gatos las ánforas las parras las palmeras otro tema muy importante es el tema del embalaje el tema del embalaje es importantísimo para que no se estropee nada yo creo que la superación es todos los años porque el año pasado nos superamos con el acruto de Segovia este año la superación ha sido el mar de Galilea que es una cuando empiezas a montarlo se te va el agua por todos los sitios aunque no quieras aunque no quieras se te va el agua hasta que lo consigue es importantísimo pero anualmente cada año es superable muchas personas me dicen este año para el siguiente ¿qué vas a hacer? ¿será mejor? ¿será peor? digo no siempre será mejor un año que otro y insuperable todo todo son superables o blanca navidad sueño y con la nieve alrededor recordar tu infancia la podrás al llegar la blanca navidad o blanca navidad o blanca navidad o blanca navidad